Y bueno chicos, buenitas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, espero que estén teniendo lindos días, tarde o noche, depende de la hora de la que estén en este video. Yo soy Andrés y sean bienvenidos al unboxing de la Xbox One S. Este es el diseño de la caja. De un lado podemos ver lo que viene siendo el diseño de la consola y el mando. Del otro lado podemos ver simplemente el mando, el nombre de Xbox One y que es de 1TB. En la parte trasera de la caja podemos ver 4 imágenes de característicos juegos de Xbox. En uno de los lados podemos ver las especificaciones que trae este paquete, es decir, lo que incluye y las características de la consola, lo que nos permite y las mejoras a comparación de la Xbox One normal. Esta caja es realmente muy fácil de abrir, solamente necesitas cortar unos cuantos plásticos y listo, solamente desprender la pestaña y podrás proceder a sacar el contenido. Bien, primero que nada procedí a sacar esta pequeña caja en la cual podemos encontrar lo que viene siendo el mando de Xbox y dos cables, cuyos cuales se necesitan obviamente para conectarla. Después procedí a sacar esta pequeña caja, cuyo cual contiene el contenido descargable y las instrucciones de la consola. Ahora, el mejor momento, si así es, sacar la consola. Como ya mencioné, en esta pequeña caja se encuentra el mando y dos cables, uno cuyo cual es a la corriente y el otro es a la televisión. Ahí podemos ver el mando y por cierto, ya trae las baterías incluidas. Bien, y ahora esta pequeña cajita cuya cual contiene todo el contenido descargable al igual que los instructivos. Aquí podemos ver el instructivo de la Xbox One. Hay otro instructivo sobre las conexiones que se deben realizar. Ahí podemos ver el pase gratuito de 14 días de Xbox Live Gold y un mes de pase EA. Aquí también podemos ver el contenido descargable del juego FIFA 17. Ahora, pues obviamente lo que todos querían, eso me imagino yo, procedemos a sacar la consola, cuya cual en sus lados tiene estos dos uniceles y está cubierta por esta especie de papel plástico, no sabría cómo llamarlo. Y aquí podemos ya contemplar la consola, cuya cual viene obviamente en color blanco. Y como pueden ver, no es muy grande como algunos creerían, sino es realmente muy pequeña. Y creo que si no más me equivoco, se podría decir que en un 40% de la Xbox One. La Xbox One S cuenta con 1TB de disco duro, 4K streaming de video y reproduce una selección de juegos de Xbox 360. Si quieres saber cuáles son, esta es la dirección a la que debes ingresar. Contiene un pase Gold de 14 días de forma gratuita, juegos gratuitos para descargar, ofertas y descuentos exclusivos y jugar en modo multijugador con tus amigos. El pase de EA es una suscripción durante un mes, esta te permite jugar lo mejor de EA exclusivamente en Xbox One. Al igual que te avisan si hay un próximo juego nuevo y tú puedes probar antes que nada ese juego. Y si ya lo deseas, pues obviamente ya lo comprarás y todo tu progreso se guardará automáticamente. También obtienes un descuento del 10% en todas las compras de los juegos EA. Juegos completos, reservas, DLC y todo en remedio. El contenido descargable de FIFA 17 es un código para poder descargar el videojuego FIFA 17 Ultimate Team Legends. Incluyendo un pack de jugadores especiales e incluyendo el préstamo por 5 partidos de 3 leyendas aletatorias. Bien, y ahora ¿cuál es la diferencia entre la Xbox One y la Xbox One S? Bien, la diferencia es de que el tamaño es un 40% más pequeña de la Xbox One S. La resolución de video ya no es solamente 720 o 1080p, sino que ahora es 4K HDR. Hay 3 tipos de capacidad. Con la Xbox One solamente tenemos de 500GB y 1TB. En la Xbox One S podemos encontrar de 500GB, 1TB y 2TB. La unidad óptica en la Xbox One es de Blu-ray y DVD, mientras que en la Xbox One S es de 4K Blu-ray y DVD. La diferencia más notoria sería que la fuente de alimentación ahora es interna, no externa como en la Xbox. Y si tú te quieres ir de viaje y llevártela contigo, pues lo puedes hacer sin problema alguno. La fuente de alimentación ahora es interna, por lo que te ahorra mucho espacio y no tanta molestia. Esta consola fue adquirida a través de Palacio de Hierro por el precio de $8,000 pesos mexicanos, es decir $400 dólares. Y bueno, pues nada, esto ha sido todo por el video de hoy. Sí, sé que fue muy rápido, pero realmente como ya pudieron ver no había mucho que expresar, por así decirlo, ante este video. Pues el unboxing fue muy rápido y las características igual, bueno, diferencias entre la Xbox One y la Xbox One S no son demasiadas, aunque sí realmente algo notorias. Pero bueno, pues nada, eso ha sido todo por el video de hoy y yo me despido, pero no sin antes recordarles que cada día a día diviértanse, es lo que importa. Yo soy Andrés y nos vemos en un próximo y nuevo video. Chao.